Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marilé Muy buenas noches y feliz año nuevo a todos Desde la redacción de unaguadis.tv Como ven estamos prácticamente el equipo humano al completo de unaguadis.tv Porque queremos desearle a todos y a todas un feliz 2012 Yo creo que la frase mágica de estos días es la de desear lo mejor para todos los acitanos y acitanas en el año 2012 Estamos convencidos que 2012 va a ser un buen año para toda nuestra comarca Y nosotros estaremos aquí para contárselo Bueno pues yo lo que siempre vengo diciendo últimamente que se acaba 2011 por fin Y que 2012 venga menos atravesado que 2011 porque ha sido difícil para bastante gente Y esperemos que haya un poquito de mejoría en todo porque eso seguro que lo vamos a notar Bueno y ahora pues les dejamos con un repaso de todo lo que ha sido este año Este año de historia, este año de vida de esta televisión de unaguadis.tv Ahora a partir de este momento podrán disfrutar de todos esos vídeos que hemos ido recopilando a lo largo de este año 2011 Así es que les deseamos un feliz 2012 Uno, dos, tres y cuatro y empiezo otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así El cielo El estrés Y decimos adiós Y pedimos adiós Y pedimos adiós En el año que debe A ver siempre Yo y yo Pueden Ser dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas Y las uvas Y el alf Y cant Y alfombra están Otra vez el coma Y 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 ¡Gracias!